Buenas tardes. La arquidiócesis de Morelia les agradece su presencia en este encuentro virtual de Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El día de hoy lo acompaña el presbítero Miguel Ángel Laona Pineda, coordinador de la Pastoral Social y Cáritas Diosesano. También lo acompaña el presbítero Julio César Fajardo, coordinador de la Pastoral de la Salud. También lo acompaña el presbítero Abraham Díaz Hernández, colaborador en la causa de canonización del venerable Vasco de Quiroga. También lo acompaña Cristian Ortiz Gómez, colaborador de los centros de escucha y observatorio diocesano. Asimismo lo acompaña el presbítero Raúl Sánchez Rodríguez, coordinador de la Pastoral de la Comunicación. Vamos a dar inicio con la oración que voy a poner en sus pantallas. Iniciamos con esta oración. Padre, Cristo, del Espíritu Santo. Padre, Cristo, del Espíritu Santo, Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, Nacido de la Mujer y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, fuente de la divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones. Gracias, guíe los sentimientos y las obras de los esposos hacia el bien en su familia y en las familias del mundo. Haz que los jóvenes, las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y en el amor. Haz que por intención de la Sagrada Familia de Nazaret, la iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir su misión en la familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, Monseñor Carlos Garfias Merlos, leerás comunicado de prensa. Día de la familia. Oportunidad para comprometernos en la educación y la paz. Mañana, primer domingo de marzo, celebramos en México el Día de la Familia. Oportunidad propicia para comprometernos en promover la educación y la paz. En la familia se inicia el aprendizaje y la vivencia de los valores como el respeto, la solidaridad, la honestidad, la comprensión, el amor, la fe, el perdón y la reconciliación. Es el espacio social en el que más se hace notar los esfuerzos por mejores condiciones de vida y la superación de las amenazas que pesan sobre la sociedad misma. La familia es la institución social que hace los mayores esfuerzos por la integración, por salvaguardar el don de la vida y por una forma solidaria de convivencia. La celebración en México del Día de la Familia es una oportunidad para considerar la necesidad de poner atención a lo que está sucediendo con nuestras familias mexicanas y favorecer el desarrollo de sus potencialidades y más en este tiempo de pandemia. A pesar de los cuestionamientos que se hacen a todas las instituciones, la familia sigue siendo la institución más apreciada y valorada por los mexicanos, el espacio humano más cercano y solidario en los casos de sufrimiento. Reconozcamos este día la gran carga de dolor que viven muchas familias al ser golpeadas por alguna de las formas violentas del crimen organizado y al sentirse en la orfandad por la falta de apoyo en el momento de la crisis y de alguna manera la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas. Por otra parte, muchas de nuestras familias viven en la zozobra por la pobreza extrema y están al borde de la desesperanza. Importante reconocer que el espacio familiar sigue siendo la salvaguarda de la esperanza y es el lugar más confiable para refugiarse en las pruebas. La familia es la que se esfuerza por la supervivencia de sus miembros, por la superación del dolor, por lograr la justicia necesaria y por mejorar las condiciones de vida. Las familias necesitan la atención y el apoyo de todos, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil. Como iglesia ofrecemos nuestra aportación desde la personal familiar para que la familia siga siendo comunidad de vida y amor que ofrezca su aportación transformadora a la sociedad y al mundo de nuestro tiempo. Día internacional de la mujer. El lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en este año 2021. El lema es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. La iglesia reconoce el papel de la mujer en nuestra sociedad y más que nunca en este tiempo de pandemia se reconoce su gran capacidad en la vida social, en el sector salud, en la vida doméstica, en el sector educativo, en fin, en muchos servicios. Por ello la iglesia apoya su participación en todos los derechos y obligaciones de la vida pública. Estamos viviendo un cambio de época en la historia de la humanidad. La iglesia reconoce las nuevas relaciones sociales entre hombre y mujer e insiste en que es deber de todos reconocer y fomentar la participación personal de la mujer en la vida cultural, social, política, económica y especial. Apoya esta igualdad de méritos y derechos en su semejanza con Dios y la igualdad de dignidad y vocación de todos los hombres. Todos los seres humanos son iguales ante Dios y hemos de esforzarnos en reconocer esta igualdad. No niega que actualmente existen grandes diferencias sociales y culturales, pero establece que toda forma de discriminación en los derechos fundamentales sociales y culturales de los seres humanos, bien sea por su sexo, raza, idioma o religión, ha de ser abolida ya que se opone al plan divino. Aprovechemos este Día Internacional de la Mujer para favorecer la valoración y significación de todas las mujeres por su papel fundamental en la sociedad y su igualdad con el hombre y en su desarrollo íntegro como persona. Radiquemos en la sociedad y en la iglesia, la violencia contra las mujeres y sigamos favoreciendo su desarrollo familiar, social, cultural, político y religioso. Todos busquemos que las mujeres tengan mejores condiciones de vida, sean escuchadas, respetadas y amadas y se tomen en cuenta para transformar nuestra realidad, pues ellas son la mejor expresión de término y cariño que tanta falta hace en nuestro mundo. Tatabasco, el español que se hizo indio. La actividad de Morelia celebra con gratitud, fe y esperanza el nombramiento del venable Tatabasco de Quiroga que ha hecho su santero el Papa Francisco el pasado 22 de diciembre de 2021. Por tal motivo y en torno a la conmemoración del 456 aniversario de la muerte del venable Tatabasco, la artidiócesis ha preparado un homenaje que se realizará del 8 al 14 de marzo de 2021 de manera virtual en la página de Facebook de la actividad de Morelia con un ciclo de conferencias en las que tendremos a especialistas en estudios quiroguianos y miembros de las causas de canonización del venable Tatabasco. El 8 de marzo a las 12 del mediodía inauguraré este magno evento con un mensaje de presentación de homenaje al venable Tatabasco de Quiroga. Posteriormente el padre Efraín Cervantes, Cervantes, vicepostulador de la causa del venable Tatabasco de Quiroga, dará su ponencia. El martes 9 estará el presidente Pablo Arce Porgollo, quien ha publicado varios libros de Tatabasco. El miércoles 10 el maestro Armando Mauricio Escobar Ormedo, historiador especialista en la vida y obra de Don Vasco. El jueves 11 tendremos el honor de que nos acompañe el doctor Carlos Erejón Peredo, historiador y especialista en estudios quiroguianos. El viernes 12 presidiré la Santa Mita en la Catedral Metropolitana de Morelia a las 11 horas. Posteriormente le enviré homenaje cívico-militar por parte de la Universidad de Vasco de Quiroga, que tiene como orador oficial al relator de la causa ante la Santa Sede, presbítero doctor Miguel González Fernández, y al finalizar su ponencia, el presbítero José Alfredo Ancona, Cámara, postulador de la causa en Roma de Benalta, Tabasco de Quiroga, nos hablará del proceso en la congregación de la causa de los santos. El sábado 13, mi hermano del Episcopado, el eminentísimo señor cardenal Don Alberto Juárez Inda, hablará de su experiencia como actor de la causa de canonización que él inició el 10 de noviembre de 1997. El domingo 14, en que conmemoraron la muerte del venerable Tabasco de Quiroga, se celebraron misas en todas las parroquias de la artigiosidad, para honrar y agradecer a Tabasco sus intercesiones y para pedir la pronta canonización del venerable Quiroga. Para ello, la artigiosidad se transmitirá por redes sociales, tres de ellas a las ocho y media de la mañana en la Basílica de la Señora de la Salud, en Páscoa, donde reposan los restos del venerable Quiroga, que será presidida por el monseñor Juan Espinosa Jiménez, obispo del Ciudad de Morelia. Posteriormente, la misa de 12 de mediodía en la Catedral de Morelia la presidiré yo y por la tarde, a las seis de la tarde, estaré también en la Santa Misa en la ciudad de Quiroga, que se realizará en la Plaza de Madrid en las Altas Torres. De igual manera, a las once de la mañana, el señor Víctor Alejandro Aguilar Ledezma, obispo del Ciudad de Morelia, presidirá el quinto encuentro, homenaje y santa misa de los pueblos originarios al venerable Catabasco de Quiroga en la comunidad de San Pedro Pareo. Honrando la memoria y el legado del venerable Catabasco de Quiroga, la actividad de Morelia se une en oración para la pronta canonización de nuestro querido primer obispo de Nicaragua, venerable Catabasco. Este varón que despreciaba las riquezas y llevaba una vida frugal, que no tenemos ambiciones que la de convertir infieles por amor a Dios, empleo para este fin en obras buenas y piadosas, con suma liberalidad y alegría. Este es el comunicado, lo voy a pedir al padre Miguel Gaona, si tiene alguna información puntual que ofrecernos en relación a lo del tema de la pandemia, lo que estamos haciendo desde Cáritas, junto con lo que nos puede informar el padre Luis César Pacardo y Cristian desde el observatorio, le voy a pedir que nos den esa información, si tienen alguna cosa que informar directamente, por favor. Sí, señor, muchas gracias, buenos días, buenos días a todos. Por ahí, Maggie, me va a hacer el favor de poner la presentación. En primer lugar, bueno, pues tenemos ya próximo, el día 21 de marzo, la colecta a favor de Cáritas. Cáritas es una colecta que anualmente se realiza en todo el territorio de la arquidiócesis. Esta colecta, bueno, pues es con el fin de hacer una recaudación de fondos que se destinan a la obra de caridad diosesana y también a la obra de caridad de cada parroquia. No sé, Maggie, si por ahí está el póster, si nos puede hacer el favor. Bien, este póster, bueno, pues es el conmemorativo para esta jornada de la caridad. Vemos ahí tres elementos importantes. En primer lugar, bueno, pues la cúpula que representa a la iglesia, el señor obispo don Carlos Garfias, que bueno, pues es nuestro pastor, y la presencia del Espíritu Santo. Y en la parte de abajo, vemos todas las acciones realizadas a través de la diócesis, en todas las parroquias, pero estas acciones son las que se realizan durante todo el año desde la institución de Cáritas. Nos estamos manejando durante todo este tiempo con este lema, hora promueve y dona. Aquí viene el agradecimiento también a todas las personas que nos apoyan. Gracias por que Dios los recompense. Tenemos también los números de cuenta para las personas que quieran hacer su depósito y que quieran recibir su recibo deducible de impuestos. Bueno, lo podemos hacer por esta donación que se haga a través de las cuentas. Y lo demás se genera a través de las misas del día 20 y 21, con un sobre que se reparte a las personas. Y ese granito de arena, bueno, pues llega a la cuenta de Cáritas y es donde podemos realizar todas las acciones que vemos aquí, desde apoyo a familias necesitadas, ayuda a adultos mayores, entrega de despensas, tratamiento para enfermos, el apoyo alimentario, atención a inmigrantes, medicamentos e insumos médicos, acompañamiento en el centro de escucha y la asistencia penitencial. Son algunas de las acciones que podemos ver aquí y que, bueno, pues Cáritas tiene también otros proyectos a la par que, bueno, pues se realizan durante todo el año. Este es el póster que estamos promoviendo para la colecta. Y ahora sí, Magui, el segundo, donde viene la gráfica, en torno a la conmemoración de la mujer, que sabemos que es el día lunes 9 de marzo, para nosotros la presencia de la mujer es muy importante porque, de hecho, bueno, pues en la institución de Cáritas, el mayor personal que trabaja, pues es, el 90% son mujeres, solamente ahí está el chofer, el padre Julio César y su servidor, como tres únicas personas, pero desde el mismo Cáritas, en toda la operatividad, el albergue, incluso la misma casa estatal, en Zitácuaro del adulto mayor, la mayor parte, bueno, pues están al frente, son mujeres y, bueno, pues tienen un papel muy importante, respetamos y honramos mucho todo el trabajo y labor que realizan las mujeres en estos lugares. Y también podemos mencionar que, bueno, pues en toda la mayoría de las oficinas del arquidiócesis, en muchos espacios de pastoral, la presencia de la mujer se manifiesta y está ahí presente y es muy importante y es excepcional su trabajo. Vemos aquí esta gráfica que contemplamos, el total de personas atendidas de una forma muy directa que se han acercado a Cáritas son 16,419, pero el total de personas que atendimos de forma directa, es decir, a través de Cáritas de forma muy directa, que son esas 16,419, más también las que se nos han acercado a las Cáritas parroquiales, el total es de 26,584 personas y de forma indirecta son 106,330 personas, es decir, aquellas personas que nosotros les mandamos despensa a través de las parroquias, de sus parrocos o de los rectores, es ese total, el total ya global de personas atendidas el año pasado de 2020 ante la situación de COVID, fueron de 132,920 personas las que atendimos en la institución en toda la arquidiócesis. Y ahí vemos en la primera gráfica, por grupos de edad lactantes, que son los niños, atendimos 83.1%, que más o menos ahí, bueno, pues son, perdón, es el 83 niños, que es el 1%. Vemos en niños y adolescentes 857, que representa el 5% de este pastel que vemos ahí dividido. De jóvenes fueron 4,084, que es el 25%. La mayor parte son adultos, que son 7,601 adultos, que representa el 46%. Y adultos mayores es 3,794, que es el 23%. Esto lo ponemos para que nos demos una idea muy general de cómo las personas que se van acercando. Y en la siguiente gráfica, vemos ya la clasificación por sexo. Hombres solamente se acercan o se acercaron 38.8%, que son 6,371. Y la mayor parte de las personas que se acercan a Cáritas es el 60.2%, que son 10,048 mujeres. Generalmente la mujer, bueno, pues las personas que se acercan, pues están en casa o el tiempo libre que tienen, lo dedican para buscar también el auxilio y el apoyo. Y, bueno, pues son las que más se acercan con nosotros y ya en Cáritas. Y quisiera hacer una aclaración también en este sentido de las personas en la cuestión de nivel socioeconómico. Nos pareció un poquito importante porque de nivel socioeconómico alto llegaron 126 personas, es decir, personas que tienen cuestión de seguro de Issste y que se han acercado porque no pudieron conseguir sus medicamentos que generalmente consiguen en estos espacios. Y que, bueno, pues en la situación de pandemia, pues no tuvieron y se acercaron a ya Cáritas. Eso representa el 0.77% de las personas atendidas. De nivel socioeconómico medio, fueron 3,355 personas, que representa el 20.44 personas. El nivel socioeconómico bajo, que son 7,621, que son 46.41%, y de pobreza extrema nos llama la atención, son solamente 5,317 personas, que son 32.38%. La tasa más baja de las personas que se han acercado son las de pobreza extrema, que de ahí, bueno, pues las cáritas parroquiales atienden desde luego esa situación de pobreza muy extrema. Y la cuestión también, dos datos importantes de etnias, es decir, personas indígenas se acercaron a Cáritas 930, que representa el 5.67 personas. Y personas no indígenas son 15,489, que son 94.33%. Y aquí, bueno, pues la cuestión de medicamentos, se les pide un porcentaje que puedan apoyar para la operatividad de Cáritas, como es el 10%. Y eso, bueno, pues no aplica para todas las personas. La persona que está en pobreza extrema no cubre nada, se le regala su medicamento. Y la población que pagó su cuota de recuperación fueron solamente 5,775, que es el 35.17%. Y las personas que no pagaron su cuota, que no pudieron hacerlo por su situación de pobreza, fueron 10,644, que es el 64.87%, 83, perdón. Esto nos da el total de 16,419 personas atendidas directamente aquí en la institución de Cáritas. Ahí quedamos al margen de las Cáritas parroquiales, que, bueno, es otro número. Bueno, pero quise mencionar esto, sobre todo para que nos ayuden también en la promoción de la colecta, que es el próximo 20 y 21 de marzo. Que ojalá, bueno, a pesar de la situación de pandemia, lo que estamos viviendo, este granito de arena es importante para que, bueno, pues Cáritas siga realizando su operatividad. Que además, bueno, pues también buscamos otros proyectos para poder hacer una, pues un apoyo más fuerte para las personas más necesitadas. Es cuanto, señor, lo que tengo en ese momento de información. Gracias, padre Miguel Ángel. Entonces, este padre Julio César. Entonces, tú, Cristian, nos puedes dar alguna información del observatorio de los centros de escuta. Claro que sí, monseñor, con mucho gusto. Este, en esta ocasión, preparamos algo de material acorde al Día Internacional de la Mujer. Les compartimos aquí estos datos muy rápidamente, como contexto nacional y estatal. El número de habitantes en México es de 126 millones 14 mil 24. Y en esta ocasión vemos que en el país hay 64 millones 540 mil 634 mujeres que representan el 51.2%. En Michoacán hay 2 millones 442 mil mujeres 505, perdón, 505 mujeres que representan el 51.4%. Y en Guanajuato, 3 millones 170 mil 480 mujeres que también representan el 51.4%. Recordemos que la arquidiócesis de Morelia abarca municipios tanto de Michoacán como de Guanajuato, así como también las diócesis que pertenecen a la provincia eclesiástica pues ocupan gran parte del territorio de Michoacán. Bien, pasamos a la siguiente lámina donde podemos ver algunos datos muy interesantes que de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 el INEGI nos comparte. En nuestro país la edad mediana de las mujeres es de 30 años. En promedio tienen 2.1 hijas e hijos. El promedio de escolaridad de las mujeres de 15 años y más es de 9.6 años. La tasa de participación económica de las mujeres creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años, es decir, de 33.3% que era en el 2010 a 49% en el 2020. Otro dato interesante es que las mujeres son propietarias de un tercio de los establecimientos micro, pequeños y medianos de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros que le llaman también MIPIMES y el 17.9% de los hogares están compuestos por una mujer sin cónyuge y con hijos o hijas. Bien, aquí también podemos ver una lámina donde podemos explorar las violencias que sufren las mujeres por ámbito donde podemos mencionar que bueno, donde más se ve afectada es en el ámbito de la pareja y en el ámbito comunitario donde a lo largo de su vida en caso de la pareja han sufrido el 43.9% de las mujeres han sufrido algún hecho de violencia y de manera comunitaria en el 38.7%. También en el ámbito escolar, laboral y familiar. Este ejercicio pues ya lo viene haciendo la INEGI hace algunos años tratando de monitorear y preguntando sus experiencias. Esto nos sirve también tanto a los niveles de gobierno como también a las instituciones que realizamos una labor social para identificar dónde se encuentran los problemas y sobre todo pues buscar algunas soluciones. Vemos el panorama nacional. El panorama nacional nos dice que la media nacional es de 66.1%. Vemos que Michoacán se encuentra por debajo de la media con un 65.5% y Guanajuato con un 63.2%. Vemos también aquí la mayor proporción los estados donde hay más violencia contra las mujeres y los estados también donde hay menos violencia. Esta lámina se la compartiremos para que ustedes la puedan verificar con más detenimiento. bien ya yendo al contexto de la iglesia pues como mencionaba el padre Miguel Gauna y como mencionaba también nuestro arzobispo en la iglesia participan una gran cantidad de mujeres brindando un servicio y desempeñando su apostolado en diferentes áreas y tareas. También permanentemente se brinda atención y apoyo a las mujeres en las parroquias de distintas maneras y en distintos ámbitos. por ejemplo desde la atención sacramental y pastoral por los sacerdotes hasta la participación que tienen en los grupos parroquiales. También es importante mencionar que en algunas parroquias además de que hay un dispensario médico a bajo costo que es para toda la población también muchas veces hay una consejería de atención psicológica donde también a bajo costo se presta ese servicio a la comunidad por medio de la pastoral social ya sea desde Cáritas o desde los equipos parroquiales de pastoral social también se apoya con varios programas proyectos de labor de índole social y bueno ya de manera más específica al tema de la violencia pues tenemos los centros de rehabilitación los centros de escucha y los talleres del grupo de apoyo a mujeres llamados GAM aquí es importante mencionar que bueno en nuestra iglesia desde hace algunos años en algunos documentos como por ejemplo el de en Cristo nuestra paz México tenga una vida digna ya los obispos este nos dan nos dan la guía de que el problema de la violencia tiene que ser tratado como un problema este de salud pública no de manera parcial o no de manera este dividida o aislada sino que al ser un problema de salud pública tenemos que vincularnos tenemos que colaborar con otras instituciones y pues bueno en lo particular les voy a hablar de las talleres del grupo de apoyos a mujeres en qué consiste el GAM el GAM es una propuesta de diversos elementos conceptuales y metodológicos para atender y prevenir la violencia hacia las mujeres los contenidos y las dinámicas surgen de la experiencia de acompañar a los grupos de apoyo de mujeres que han vivido violencia a nivel intrafamiliar y en otros contextos les comparto que en la en la diócesis ya se han realizado varios de estos talleres este por ejemplo ha habido dos en el centro de escucha diosesano ubicado en el centro de nuestra ciudad ha habido dos talleres también en el centro de escucha ubicado en la parroquia de Santiago Apóstol en la colonia Santiago de Morelia ha habido un taller también en la foranía 10 que se han organizado ahí las parroquias de la zona poniente sur poniente de Morelia y también con otras instituciones ha habido la participación y el interés por ejemplo en uno se ha dado en la Secretaría de Seguridad Pública otro en la Fiscalía General del Estado de Michoacán y otro más en la Universidad Latina de Morelia con esta ocasión en especial queremos invitarlos a dos talleres que inician este el próximo lunes el próximo 8 de marzo con una plática este informativa y que se sonarán semanalmente cada viernes entonces les compartiremos esta información que les pedimos nos ayuden también a difundirla aquí se encuentran los teléfonos y se encuentra este la información de dónde se darán estos talleres en este caso es en la parroquia de Santiago Apóstol en la avenida Morelos Norte en la colonia Santiago y este en la parroquia de María Madre que está en la avenida Pedregal número 53 colonia 4 de marzo cualquier información cualquier duda no duden en comunicarse estos teléfonos la idea de estos talleres es que prevenir también la violencia o incluso si hay también mujeres que quieren participar en esta labor y posteriormente ser facilitadoras del taller también pueden tienen que acercarse a vivir el taller para posteriormente la estrategia será ir de manera de cascada ir capacitando a mujeres para que puedan replicarse estos grupos de atención a mujeres en las diferentes parroquias de toda la arquidiócesis y con otras instituciones también bien por último este quiero compartirles también la información de los centros de escucha aquí podemos ver ya en pantalla este actualmente ya la atención presencial se ha retomado en casi todos los centros de escucha en el centro de la zona 2 ciudad hidalgo y diosesano la atención se da de lunes a viernes en el resto de los centros varían los días y horarios entre enero y febrero se han atendido un total de 115 casos y a 12 personas se les ha dado la atención vía telefónica o virtual de los casos atendidos presencialmente 94 han sido mujeres y 21 son hombres el motivo de la atención más frecuente sigue siendo la violencia doméstica aunque las atenciones relacionadas con el COVID-19 han aumentado en un 20% principalmente por pérdida de familiares y ansiedad incluso presentándose en niños y adolescentes con motivo del próximo día internacional de la mujer se estarán realizando varias actividades entre ellas está una conferencia virtual titulada empoderamiento femenino a través de la historia el lunes 8 de marzo de 9 a 11 vía Zoom organiza la provincia eclesiástica de Morelia otra actividad es el inicio de lo que ya mencionaba de dos grupos GAM el grupo de apoyo a mujeres en la parroquia de María Madre de 9 a 11 y en la parroquia de Santiago Apóstol de 5 a 7 de la tarde un programa de radio también para recordar a las mujeres destacadas de la región en una difusora local de la Piedad Michoacán y también una celebración de la palabra simbólica con un grupo reducido de mujeres en el centro de escucha diosesano en la parroquia de María Madre y en la parroquia de San Juan Bautista en Ciudad de Hidalgo es todo por el momento monseñor muchas gracias gracias voy a pedir también al padre Abraham Díaz si nos hace algún comentario expresamente en relación al proceso y al momento de la causa del venerable Catabasco de Quiroga y sobre todo en relación a lo que está preparando para celebrar el 456 aniversario el aniversario luctuoso de Don Vasco Abraham gracias don Carlos le agradezco su palabra un saludo a todos los presentes buenas tardes quiero compartirles brevemente que la Arquíos de Morelia desde hace varios años desde comenzó el proceso de diosano se ha interesado en hacer pública y a promocionar la figura de este primer obispo de Michoacán Don Vasco de Quiroga y que ahora nos hemos alegrado por la declaración del Papa Francisco como venerable en diciembre pasado hemos hecho esta semana de conferencias de conferencias de reflexiones de poner el estatus quo de la causa con estas cuatro vertientes primero la palabra que siempre alienta del arzobispo Don Carlos Garrafías que es actualmente el actor y que él es el impulsor de Vasco de Quiroga además de ser el sucesor de él y comenzamos también con esta rasgos biográficos de manera general de Don Vasco para tenerlo como referencia de una manera fresca y saber quién fue qué hizo y cómo se desenvolvió Don Vasco de Quiroga y después queremos dar tres rasgos entre otros muchos que se puedan presentar de Don Vasco primero como el español que se hizo indio el padre Pablo Arce lo desarrolló de manera muy singular con algunos aspectos muy concretos de cómo Vasco de Quiroga vivió su experiencia aquí entre nosotros como el español que se hizo indio el maestro Mauricio es un experto en Vasco de Quiroga él ha trabajado en la universidad michoacana y también ha trabajado en la causa él tuvo el acierto de ir a los archivos de España concretamente en Sevilla y sacó los facsímiles y él nos sabrá como el Vasco de Quiroga como el abogado como el jurista un jurista apegado a la justicia valga la redundancia y que nos hablará de una manera muy singular de cómo Vasco de Quiroga actuó aquí en Michoacán como obispo como juez de residencia de la segunda audiencia y después ya siendo obispo finalmente el doctor Errejón nos hablará cómo de Quiroga el protector del indio concretamente contra la violencia y esos tres rasgos que podemos destacar después el padre Ancona nos hablará cómo va el proceso de Vasco de Quiroga en Roma y sobre todo destacará algunos rasgos característicos que los historiadores que los teólogos y quizá los cardenales han destacado sobre Vasco de Quiroga y finalmente el sábado Dios mediante el cardenal Alberto nos hablará acerca de la experiencia que él como actor al iniciar este proceso de canonización cuál ha sido su experiencia cuál ha sido su vivencia de Vasco de Quiroga en su vida personal en su vida de la diócesis y cuáles son los las actualizaciones de Vasco de Quiroga para nuestra vida hoy desde su experiencia finalmente les quiero pues compartir que todo esto lo hacemos como una manera de promocionar de hacer vivencial de dar actualidad a Vasco de Quiroga para que lo conozcamos para que lo imitemos y también para que lo invoquemos de modo que Dios por su intercesión nos pueda conceder algunos favores algunas gracias algunos presuntos milagros de modo que al investigarlo se puedan corroborar como milagros y puedan puedan ser catalogados por la iglesia como milagros y uno pueda ser para ser beato y otro para ser declarado santo finalmente pues todos estos favores estas gracias o presuntos milagros los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros vía a través de las redes sociales en la página de la arquidiócesis o de Vasco de Quiroga o de la catedral o de alguna parroquia para que podamos darle seguimiento o también que puedan acercarse a la catedral en Morelia o en Pascua en la basílica para darle seguimiento agradezco pues el espacio y sobre todo también que nos ayuden a hablar de difusión a este acontecimiento sí de la iglesia diocesana de Morelia pero también para nuestro estado y para nuestro país eso es lo que de manera rápida podría decir del venerable Tatabasco de Quiroga monseñor gracias padre Abraham finalmente le voy a dar la palabra al padre Raúl Sánchez para que nos platique cómo estamos previendo la preparación y celebración de estos días de cuaresma de la semana santa si él nos puede hacer un comentario de la misma manera quizás la posibilidad de podernos encontrar con ustedes los los medios de comunicación como lo hemos hecho en tiempos anteriores en lugar de hacerlo cada 15 días como lo hemos estado haciendo ahora la posibilidad de hacerlo cada semana en relación a todo ese tema de la circunstancia concreta de la celebración de la semana santa y los diferentes las diferentes actividades y celebraciones que tendremos en estos días padre Raúl nos quieres dar alguna información sobre esto por favor si monseñor buenas tardes a todos bueno en relación a los días que se vienen de de toda la semana santa las celebraciones especialmente aquí en la ciudad de Morelia pero también el señor arzobispo pues ha emitido una circular para que se vivan estos distintos momentos en las parroquias de la siguiente manera se continuarán continuarán vigentes los protocolos acostumbrados en los templos es decir el uso del gel sanitizante el cubrebocas el tapete higiénico la sana distancia el después de cada celebración litúrgica observará que la afluencia de fieles en el interior de los recintos sagrados no rebase el 50% de su aforo se ha establecido que el domingo de ramos y el viernes santo se evitarán concentraciones multitudinarias el jueves santo se suprimirá el lavatorio de pies de los pies el viernes santo la adoración de la santa cruz se realizará con una inclinación reverente no se besará como 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 se tiene acostumbrado y se reunirá la acostumbrada colecta para los santos lugares la misa crismal aquí en la catedral el miércoles santo asistirán solamente el colegio episcopal los vicarios foráneos y quienes recibirán los santos óleos para entregarlos a su vez a todos los foráneos ya en sus zonas pastorales el jueves santo a la hora y lugar convenidos con el vicario episcopal se celebrará la santa misa en la que se renovarán las promesas sacerdotales cada uno en sus zonas y se hará entrega y el envío de los santos óleos a todos los parrocos por foranías en la ciudad de morelia se hará la tradicional procesión del silencio en forma virtual donde se mostrará el valor espiritual de pues esta expresión de fe así como el valor cultural y comunitario de dicha celebración de religiosidad popular y se está invitando a todos los párrocos y rectores a que puedan replicar de esta forma virtual la procesión la procesión del domingo de ramos el viacrucis y la procesión del silencio este eso es eso es lo que puedo decir monseñor en relación a la semana santa muy bien gracias para el Raúl y bueno les avisamos junto con lo que podamos hablar ya completamente con el equipo de que estas reuniones yo estoy pensando tenerlas de manera semanal nuevamente durante estos días y ya vamos viendo la conveniencia de seguirlas manteniendo con este carácter semanal o si las hacemos como ahora se han venido en los últimos tiempos de manera quincenal pero ahorita por lo pronto les ofrezco tenerlas cada semana y espero que podamos seguirnos encontrando para todo lo que se requiera de comunicar información y de ir haciendo el paso que podamos tener como iglesia católica con el consejo interreligioso con las demás iglesias y en los colectivos que han estado sustituyendo también en relación con las las organizaciones e instituciones de la sociedad civil de la misma forma que con las autoridades de los diferentes niveles de los gobiernos muchas gracias no sé si dejamos el espacio para si hubiera alguna pregunta Magui por favor claro monseñor vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas levante la mano si alguien tiene alguna pregunta buenas tardes a todos la primera sobre el tema que se abordó de semana tanta de bien bueno está mencionando que prácticamente se harán las actividades con las medidas sanitarias será más culto privado y se transmitirán por plataformas virtuales y se pasará con la visita de los institutos un tema que ha causado mucha duda y no lo mencionaron o no lo escuché ya se tiene preparado un protocolo y se abrirán las iglesias o en el caso de la visita a los siete templos se mantendrán hacia eso sería la primera de las todas por favor ok y la otra y saber si también ante esta situación de violencia y que han atendido a nosotros de escucha cuál sería su opinión pues ante estas imágenes que han sucedido a nivel nacional donde bueno prácticamente se ha brindado el palacio nacional y ante temor de que se callen este tipo de monumentos cuál sería también el llamado a las manifestantes cuál es su opinión sobre este tipo de acciones que realizan algunas mujeres sobre que bueno los edificios y pues esto les genera este proyecto por parte de la sociedad no acabé de entender me pareciera que se entrecortaba la voz voy a voy a decir una palabra en relación a lo de a lo de la visita a las siete casas mientras a ver si porque no expliqué bien lo último que expresaste en relación a lo de las visitas de las siete casas es parte de lo que mismo que se decía en relación al jueves santo que el lavatoria de los pies se suprima estará expuesto el santísimo sacramento en todas las parroquias y naturalmente que se recomienda que la visita en lugar de que sea presencial y recorriendo los templos como ha sido tradicionalmente celebrado se realice virtualmente estarán varios de los templos transmitiendo por por los diferentes medios de transmisión las redes sociales y la televisión ojalá que las personas puedan entender se le estarán proveyendo de de los subsidios tradicionales para hacer las visitas a los siete templos y que puedan hacerlo de manera virtual o aún poderlo hacer en sus casas de manera familiar haciendo ahí la oración y la adoración a Jesús Eucaristía aunque sea de esa manera virtual y a la distancia no se mencionó explícitamente porque esta visita de los siete templos es una tradición que no depende directamente de las parroquias sino es una tradición más popular que las personas hacen por sí mismas pero ya que lo mencionas estaríamos recomendando que se realice de esta forma que lo estoy indicando no sé si presenta la otra pregunta la segunda pregunta sería cuál sería la opinión de la iglesia sobre estas manifestaciones que se preparan y que bueno ya digamos se han opacadas porque se brindó el palacio nacional y bueno también muchas veces no se llega el mensaje que tiene que ser sobre la violencia que sufren las mujeres porque bueno la sociedad también la reprisa la junta de edificios históricos y bueno se diría del tema central que es la violencia de las mujeres ¿cuál sería tu opinión de estas dos situaciones que vive el país? Bueno toda expresión de violencia siempre será muy lamentable y será triste que en lugar de que las autoridades y a quienes nos corresponde comentar las diferentes maneras para podernos comprender mejor y podernos respetar y poder crear condiciones de de armonía y de paz de alguna forma provoquemos expresiones de violencia yo creo que esperamos que como lo hemos expresado en el en el comunicado y como estamos en el empeño podamos respetar dignificar valorar y reconocer toda la gran aportación que hacen las mujeres y de esta manera se pueda generar una cultura de igualdad respecto a la dignidad de valoración y de reconocimiento para lo que cada persona y todos en las diferentes circunstancias que tenemos podamos aportar lo mejor de nosotros mismos y crear una sociedad donde se respete se dignifique se engrandezca y se construya la armonía y la paz ¿Tienes una pregunta? Hola buenas tardes preguntar el día de ayer autoridades municipales comentaban pues referente que prácticamente son pues las áreas religiosas quienes tienen en su poder pues evitar la propagación de coronavirus justamente durante estas celebraciones de Semana Santa si bien ustedes han pues buscado la forma de que las mayores concentraciones o celebraciones sean de forma virtual preguntarles si tienen identificadas algunas parroquias algunas colonias incluso en otros municipios donde pues haya o se está invitando a la sociedad a asistir de manera presencial a este tipo de eventos o de celebraciones de Semana Santa sobre todo porque bueno las representaciones son son algo pues tradicional cómo es que se va a realizar este tipo de acciones sobre todo en estas en otras parroquias y en otros municipios yo creo que con los principios que acaba de presentar el padre Raúl y que es una comunicación que se está enviando a todas las parroquias a todos sacerdotes de la Arquidio de Morelia ahí se dan los elementos para que se pueda celebrar la Semana Santa con el empeño de todos para que no tengamos focos de contagio y para que podamos continuar en este gracias a Dios avance que se ha tenido en donde han disminuido los contagios y por eso hoy las autoridades nos han definido como estamos en semáforo amarillo que nos da margen a todo lo que estamos indicando para proceder en relación a los días siguientes y la Semana Santa estaremos pendientes estaremos en el diálogo pertinente con las autoridades y dependiendo de la evolución de la pandemia y la información que se tenga se podrán ir dando las indicaciones pertinentes muchas gracias con mucho gusto alguien más tiene alguna pregunta yo Magui por favor adelante Vero si es para que no me extrañe cómo está buenas tardes buenas tardes a todos muy bien preguntarle cómo cuál es la postura que tiene la iglesia frente al tema de la violencia contra las mujeres monseñor sobre todo en cuanto al mensaje a las mujeres perdonar a quien las agrede denunciar cuál es la recomendación la postura de la iglesia ante este problema tan preocupante para gran parte de las mujeres no sólo en Michoacán en el país sino en el mundo gracias bueno yo creo que son varias cosas que estás tú expresando primero es muy lamentable muy triste que se violente a las mujeres y en esto contra toda expresión de violencia a las mujeres la iglesia siempre estará reprobando y siempre estará en contra recomendando que se dignifique que se valore que se aprecie que se reconozca la gran aportación de las mujeres en su condición femenina ahora lo que la iglesia plantea y ofrece lo que decía Cristian en su presentación nosotros estamos buscando siempre cómo acompañar cómo ayudar cómo estar presentes en las mujeres que son víctimas y uno de los programas más precisos que hoy tenemos aquí en las ciudades de Morelia y que está impulsando en todo el país que son estos GAM los grupos de apoyo a mujeres víctimas de la violencia estos grupos como ya lo explicaba Cristian se capacita a personas sobre todo mujeres que quieran dedicar su tiempo su empeño su preparación para acompañar a las mujeres víctimas de las violencias estos grupos han estado difundiéndose y creciendo en México aquí los tenemos ahora aquí en las ciudades de Morelia hay varios grupos de estos yo puedo dar testimonio en Acapulco en Guerrero y se está haciendo en el país son grupos que han estado impulsándose en El Salvador en Guatemala y en otros países de Centro de Sudamérica entonces es un esfuerzo un empeño que como iglesia estamos haciendo para acompañar a las mujeres víctimas de las violencias y es un llamado que hacemos a toda la sociedad para que donde haya una mujer que haya sido víctima de una mujer lastimada que se encuentre con necesidad podamos buscar la forma de darle el acompañamiento pertinente eso sería lo que yo puedo responder a esa pregunta que hacían pero le llaman a perdonar este ok a qué se les enseña a las mujeres en estos talleres este arzobispo bueno parte parte del 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 proceso del taller y del acompañamiento es que llega el momento en que hay que enseñarles a perdonar no es precisamente que sea un decir perdona hay que aprender a perdonar y es por salud mental y por dignidad de la persona quien entiende el valor del perdón entiende que no es por beneficiar a la víctima perdón al victimario no es por beneficiar al agresor es por salud personal mental y salud emocional entonces quien de verdad habiendo sido ofendido de la manera más grave que sea hombre o mujer quien sea que quiera encontrar el camino de la reconstrucción personal va a llegar el momento en que se encuentre con con la alternativa del perdón y el perdón no es para beneficiar repito al victimario es para lograr encontrar el proceso de sanación personal eso es lo que no es insisto algo que se haga en cuanto llegue una persona nadie va a perdonar si no hace todo un proceso de de caminos de recorrido en su en su búsqueda de reconstrucción personal ciertamente no hay camino por lo que yo conozco que no pase por el perdón pero hay que llevar en el proceso a las personas para que puedan aceptar y vivir el perdón arzobispo cabe la excomunión o una una sanción digamos de la iglesia hacia los agresores bueno la iglesia directamente no le corresponde ser el juez en relación al agresor ni de la mujer ni de ninguna persona que sea haya sido agresor injustamente eso le toca a la autoridad civil la iglesia colabora y puede colaborar cuando se trata de de delitos que tienen que ver con la iglesia es cuando la iglesia puede intervenir y en su momento hay penas muy específicas para delitos muy precisos cuando se da el caso claro que hay la excomunión y hay otras penas que la iglesia puede imponer pero no es normalmente a la iglesia la que le corresponde aplicar en este caso la pena o la condenación a los delincuentes gracias muy bien pues si no hay otra pregunta les invito para que hagamos juntos la oración final bueno si me gustaría nada más como una una pregunta este lo que le comentaba yo al padre Raúl si les parece a ustedes que sea oportuno regresar a tener las las reuniones los encuentros semanales en lugar de quincenales uno o dos que nos den su parecer si si gracias ya siquiera nos respondió Irene si está bien si Laura bien gracias entonces ya en su momento lo vamos a platicar con precisión y les haremos la convocación gracias los invitamos pues a hacer la oración si gustan en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén oh Dios que gracias al amor entrañable del venerable Vasco de Quiroga primero obispo de Michoacán encendiste en estas tierras la luz de la verdadera fe digna te otorgar la beatificación de tu siervo Tartabasco nos suplicamos que por su intercesión nuestra fe sea más profunda nuestra vida cristiana más abundante nuestra devoción a la Santísima Virgen María más ambiente y la paz y el orden social sean restablecidos conforme a las normas de la justicia y la caridad cristiana por Jesucristo nuestro Señor amén amén Señor esté con ustedes y la bendición de Dios omnipotente Padre Hijo y Espíritu Santo desciéndase usted con esto para siempre amén amén gracias que tengan buen fin de semana y buena semana ahí los estaremos esperando en todo el programa que está preparado para esta preparación a los 456 años de la muerte de Don Vasco los esperamos ahí en la catedral y en todos los que ya están anunciados muchas gracias de Don Vasco de Don Vasco